Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios Rey de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela y respaldándonos con la música, la señora Zayda, a quien saludamos. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y la 95.7 FM. Nuestros números de contacto, 0276-343-1662 y 0414-700-1533. El tema de hoy, la pasión y muerte de Jesús para San Juan de la Cruz y Edith Stein y el legado del padre Pepe Castañeda, Carmelita Descalzo, a dos años de su partida al cielo. Vamos a una pausa musical. Bien, nuestro primer testimonio es San Juan de la Cruz, uno de los padres del Carmelo Descalzo, con Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. San Juan de la Cruz no nos dejó ningún tratado sistemático de teología sobre la pasión de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, pero nos ha regalado dos obras artísticas, una pintura y otra lírica, una poesía de gran profundidad por su originalidad para comprender el amor inmenso de Jesucristo que le llevó hasta la muerte y una muerte de cruz. La pintura que él realizó es un famoso dibujo de Cristo desgarrado y con la cabeza profundamente inclinada sobre el pecho amoroso, que Dalí plasmó de forma sublime iluminando las nubes y las barcas a la orilla del mar, evocando la misión de los discípulos de ser pescadores de hombre. San Juan Pablo II lo consagró como representación de su pontificado, esa cruz que llevaba como báculo o bastón en forma inclinada. La otra obra de arte es el poema hermoso Un Pastorcico, que en el castellano actual sería Un Pastorcito, poesía en la que el divino pastor está penado, llagado, olvidado, con el pecho del amor muy lastimado porque sufre por los desdichados. En el poema, su pastora, es decir, las ovejas que se fueron del redil, que no atienden ni quiere gozar de su presencia, y que le ha llevado a morir encumbrado sobre un árbol donde abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado con el pecho del amor muy lastimado. Pero lo mejor es leerlo entero, verso a verso, estrofa a estrofa, tal como el genial autor del cántico espiritual lo esculpió en versos memorables que se leen así. Un Pastorcito, solo, está penado, ajeno de placer y de contento, en su pastora puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado que le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora de pensar que está olvidado. que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena, de deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Y dice el Pastorcito, Ay, desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozar la mi presencia y el pecho por su amor muy lastimado. Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol lo abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado asido de ellos el pecho por su amor muy lastimado. Bien, ahora vamos a una pausa musical. Bien, acabamos de oír una canción que es una reflexión de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13 dando las características de lo que es el amor y hay una frase que es el coro que dice el amor tiene forma de cruz. Cuando uno ama hay que sufrir también pero hay que sufrir por amor. Y eso fue lo que pasó con Santa Edith Stein mejor conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Corría el domingo 2 de agosto de 1942 hace menos de un siglo y la carmelita Teresa Benedicta de la Cruz es obligada por la policía nazi a abandonar la clausura del convento de Etch en Holanda. Sobre la mesa de la celda quedan los folios con la tinta aún fresca de su último escrito Ciencia de la Cruz Es el punto y seguido de un legado largamente reflexionado y más intensamente experimentado cuya culminación se lleva a cabo transcurrida una semana el 9 de agosto en el campo de exterminio de Auschwitz también domingo día de la resurrección del Señor que celebra el triunfo de la vida sobre la muerte es decir la ponen presa el domingo 2 y el domingo 9 de agosto es muerta en el campo de exterminio ella ofrece su vida al Señor en Auschwitz es una víctima más de los 6 millones de judíos que murieron durante la segunda guerra mundial en manos de Adolfo Hitler y su y el nazismo de sobras sabe Edith Stein que la cruz no es una teoría plausible ni se identifica con una doctrina consensuada o una ideología a imponer por la fuerza y mucho menos una metáfora o un recurso lingüístico la cruz de Cristo alberga una verdad que da sentido y configura la existencia de todo cristiano se trata de una verdad que informa el ser entero existir pensar y obrar hasta provocar una auténtica regeneración si la carmelita hebrea elige la cruz para cargar con ella hasta convertirse en signo identificador en fuerza operante en estímulo orientativo de su alejetreada vida la filosofía judía la filósofa judía perdón practicó y nos dejó una ciencia de la cruz antes ya de la conversión la cruz fascina a esta mujer manifestando una cierta empatía hacia el viernes santo católico de hecho los momentos decisivos de su historia personal están enmarcados por contexto de vivencias en las que la cruz arroja luz y esperanza en el ánimo inquieto de Edith y en sus textos se constata la predilección y desenvoltura con que afronta el tema del sufrimiento del dolor del holocausto y de la muerte para la filósofa alemana la cruz se configura en las vivencias de dolor de adversidad de privación de contrariedad de incomprensión que se suceden en la historia de cada sujeto es decir en todo aquello que contradice el natural humano y que parece conducir a la muerte si se carga sobre sí más por otra parte es de la opinión que de ninguna persona puede crecer que ninguna persona puede crecer y madurar sin sufrimiento es inherente a la condición humana no cree necesario buscar cruces ni incurrir en mortificaciones llamativas la existencia de cada uno de la que forman parte de la vida de los demás resulta campo propicio para la aparición de aquella y se requiere el valor de aceptarla la cruz de Cristo irá tomando fuerza y forma a lo largo de la intensa vida cristiana de esta mujer una vez convertida no sólo aspira a asemejarse a Cristo cargado con la cruz su meta es identificarse con el Cristo crucificado de quien se obtiene la salvación de la humanidad se considera instrumento al servicio del plan divino que se actualiza en la historia hallando su lugar idóneo en el Carmelo donde se desposa con el Señor bajo el signo de la cruz de ahí que al iniciar el noviciado tome como apellido religioso de la cruz no es un capricho se trata de una sentida necesidad nada menos que de su vocación en la iglesia si Edith Stein entra en el Carmelo es porque en él espera abrazar la cruz que el Señor ofrece a los hijos predilectos y si acepta la deportación y la muerte la guía una intención primordial colaborar a la salvación de los hijos de Israel y de todos que ninguno de ellos se pierda hace suya la convicción paulina de que Cristo me amó y se entregó por mí sin duda que la carmelita le ayuda a comprender que el llevar la cruz está en dependencia directa con el amar y que quienes están más cerca de Dios reciben sus mejores regalos las pruebas y trabajos de los cuales se vio colmada Edith Stein de modo especial en la etapa última de su vida llega a confesar que el camino del sufrimiento es el más calificado para la unión con Dios vamos para el siguiente segmento musical Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo Descalzos al aire presenta Bien ya para ir terminando queremos hablar del padre Pepe Castañeda el domingo pasado 21 de marzo se cumplieron dos años de la partida al cielo del padre Pepe el padre Pepe fue uno de los primeros carmelitas descalzos venezolanos al finalizar sus estudios de medicina en la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida ingresó en el Carmelo de España hay una crónica muy bella que nos narra el padre Iván Mora Pernía Carmelita Descalzo que se llama Crónicas de Potrero de las Casas y su historia comienza así nuestra pequeña historia comienza en enero de 1988 cuando el padre José Ramón Castañeda Pepe estuvo compartiendo con unos amigos de San Cristóbal y Colón Estado Táchira el deseo de realizar una misión Estos le llevaron a ver unos terrenos en Potrero de las Casas en el sector Tampacón maravillados ante el paisaje que presentaba el lugar se dibujó la idea del padre Pepe de hacer una casa de espiritualidad los habitantes de la zona le invitaron a que probara hacer una misión allí fueron aquellos tiempos de Semana Santa del 26 de marzo al 3 de abril de 1988 en los que se llevó a cabo dicha misión cuando el padre Giovanni Gadaleta y el entonces hermano Carlos José Romero ahora padre Caché hicieron presencia entre los habitantes de Potrero de las Casas y las aldeas circunvecinas con un gran número de laicos del Carmelo al terminar la misión con la presencia de otros frailes y laicos del Carmelo la gente de Potrero de las Casas Volador Casa del Padre Las Guamas Llano Grande y otras insistían con lágrimas en sus ojos en que allí debían quedarse los padres carmelitas descalzos posteriormente con el congreso con el consenso de la delegación la adquisición del terreno fue decidida por toda la asamblea de la delegación el 17 de agosto de 1990 se colocaba la primera piedra y a finales del mismo año se comenzó con el movimiento de tierra y a principios de 1991 se da inicio a la construcción de la primera etapa contando con la debida aprobación y animación de los superiores mayores de nuestra orden finalmente el 9 de diciembre de 1995 se lleva a cabo la inauguración de la casa de encuentro y oración San Juan de la Cruz ahora seminario San Juan de la Cruz contando con la presencia de un gran número de personas y familia carmelitana de todo el país y con la bendición de Monseñor Marco Tulio Ramírez entonces obispo del Táchira Padre Pepe hizo una labor incalculable y incontable para el Señor fue guía espiritual de muchos fue instrumento de conversión para el Señor acompañó a los necesitados fue testimonio fiel en espíritu y verdad del amor de Dios nos deja un hueco de amor en el alma pero lo llena el amor de Dios ese amor que Él sembró en nuestros corazones y contagió con su paz su alegría su paciencia damos gracias a Dios por habernos dado al Padre Pepe por habernos llamado a través de su ministerio le damos gracias a Dios porque fuimos enriquecidos en múltiples retiros a los que fuimos convocados por Dios y dirigidos por Fray José Ramón el Padre Pepe ha sido y será una joya de incalculable valor para el Carmelo de Venezuela el Padre Pepe será el recuerdo invalorable que por siempre vivirá en nuestros corazones bendición Padre Pepe siga bendiciéndonos desde el cielo disfrute de la Jerusalén celestial el reino de Dios por el cual usted dio su vida con amor el reino en el cual estamos seguros usted vive la vida plena y vamos para el último segmento musical para ir al encuentro con Dios bien en nuestra casa de oración de encuentro y oración San Juan de la Cruz actualmente llamado el seminario San Juan de la Cruz de Potrero de las Casas pues todos los domingos se celebra la misa a las 3 de la tarde y había una toda una celebración de Semana Santa pero debido a la prolongación de la Semana Radical por el Gobierno Nacional estamos esperando las instrucciones de nuestro obispo Monseñor Mario Moronta para saber cómo se va a programar esta Semana Santa en el Potrero de las Casas mientras tanto no queda sino desearles que tengan una Semana Santa lo más profunda que se acerquen a Cristo que vivan el triduo pascual de la manera más profunda para prepararse a la muerte pero lo fundamental la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección del Administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos hasta una próxima oportunidad el próximo martes está invitada la Legión de María hemos cedido el programa Descalzos al Aire de la Legión de María porque tienen una programación especial que vale la pena escuchar próximo martes cuatro de la tarde en el espacio Descalzos al Aire del Espíritu Santo del Espíritu Santo Gracias.